Hola youtubers, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo de las recomendaciones de lo mejor que os podéis encontrar esta semana en nuestros canales de YouTube. Hoy empezamos con los mejores momentos de la visita a Zapeando de Ximena Córdoba. Ya sabéis, la presentadora que baila mientras da la previsión del tiempo. Bien, pues ya podéis volver a ver, por ejemplo, su guerra de agua con el presentador Fran Blanco. El que saque la carta más alta gana y le tira un vaso de agua a la cara al otro. A la vez, tres. O sea, más romántico, no sé, como por ahí. ¡Ah! ¿Tienes miedo, Fran Blanco? Quiero, quiero, quiero hacer... ¡Ah! ¡La carta! ¡Hola! El Club de la Comedia acaba de llegar a la sexta con su nueva temporada y por consiguiente a YouTube, a nuestro canal de humor Top Trending Video. Desde todos los españoles que mandaría a Francia a Dani Rovira a lo duro que es ser Mario Vaquerizo, ya podéis volver a ver todos los monólogos. Porque yo soy muy bueno haciendo propuestas. Mi colega siempre me lo dicen, Dani, y tú, como el pequeño tamborilero, propon, propon, dijo. Y he hecho una propuesta. Y es la siguiente. Mi propuesta ha sido echar a gente de España a Francia. Soy Mario Vaquerizo. Aunque quizá, seguramente, me conocerán mejor por el nombre que usaba antes. El marido de Alaska. La que acaba de echar a andar en Antena 3 es la versión mini de Tu cara me suena. Ocho famosos, acompañados de otros tantos niños, tratarán de conseguir ser el mejor imitador de la canción. Ya podéis volver a ver todas sus actuaciones, incluida la del hijo de Manuel Fuentes, que salió a cantar por sorpresa con su padre. Y como última recomendación de la semana, no os podéis perder el primer videoblog de rodaje de Palmeras en la nieve. El director, Fernando González Molina, nos presenta a todos los personajes, desde el de Mario Casas al de Adriana Ugarte. Hola, soy Fernando González Molina, el director de Palmeras en la nieve. Y os doy la bienvenida al videoblog del rodaje de nuestra película. Hola, soy Mario Casas, interpreto a Kilian, que es un joven de Huesca que se va a ir a trabajar a Guinea Ecuatorial. Estas han sido todas las recomendaciones de la semana. Ya sabéis que antes de verlas tenéis algo que hacer. Darle al botón de suscribirse. Está por aquí. No os lo perdáis. Hasta luego.